Amor Tú me pediste amor, ahora te vas de mí No sé con quién te vas, no sé pa' dónde vas Pero te vas, te vas, que te vas, te vas Que te vaya bien, pero no me pidas Que te vuelva a ver, que te vas, te vas Que te vaya bien, pero no me pidas Que te vuelva a ver Si tú te vas de mí, no te voy a rogar No te voy a rogar, si tú te vas de mí Pero recuerda bien, que yo siempre te amé Que yo siempre te amé Recuérdalo muy bien Que te vas, te vas, que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vas, te vas Que te vas